Día pen, día pen, día pen Se hicieron las tres de la mañana en la discoteca Y ya entendí, porque esta hora es que todo el mundo peca Me puse a pensarte, no sé si aún tú quieres que te lo meta Me puse a pensar que Estoy una gota de alcohol, de llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono, pa' no cometer ese error Estoy una gota de alcohol, de llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono, pa' no cometer ese error Y tengo ganas de decirte hola Yo sé que te acuerdas de mí Y todavía guardé fotos de este beat Contesta que nadie va a saber que te vi Aunque mañana me levanté y diga, diablo, ¿qué hice? Al otro día pa' el psico que me analice No fue que me olvidé de las cicatrices Pero tú y yo chingando éramos felices Obligado que tú me hiciste broguería Tú y yo éramos el gran combo Cuando estoy borracho sabes cómo me pongo Tú eres un hije de puta pero el mundo es redonda Y vamos a volver a chingarle la guagua que te compré Ven, déjate ver, pa' hacerlo como la primera vez Y estoy una gota de alcohol, de llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono, pa' no cometer ese error Estoy una gota de alcohol, de llamarte y decirte mi amor Alguien que me quita el teléfono, pa' no cometer ese error No quiero llamarla pero es que ella es mi culito favorito Y quiero darle todos los días Estaba loquita conmigo y cuando estaba mal En el cuarto bien bellaca me decía ¿Qué le gusta cuando lo entro y lo saco? Tú sabes que eso a mí me pone bellaco Una blanquita culona con cara de fina y le gustan los cacos 787 ya me dio con llamar Este macalá en yo pensando de más Las tres AM y el orgullo se va Y la bellaquera que me dice llama, llama, llama ¿Qué estás pensándome o estás pichándome? Si tú estás con alguien yo prefiero no sabes quién Permíteme hacerte lo rico Tú sabes que soy yo que llame en asterisco Alguien que me pare, pare, que aquí voy otra vez Dale contéstame, dime por qué hace tiempo no sale, sale Tú no estabas en mis planes pero me di unos pales Y estoy una gota de alcohol de llamarte y decirte mi amor Alguien que me quite el teléfono pa' no cometer ese rol Estoy una gota de alcohol de llamarte y decirte mi amor Alguien que me quite el teléfono pa' no cometer ese rol Ay, yo estoy en killer mames Hasta ahora el pediagueo viene en spray Tengo ganas de buscarte desde donde estés Que me quite el teléfono o envío el text Es que odio tus peleas y extraño el sex Baby, yo no sé si estarás con otra en esta madrugá Pero sabes que eres mía, mía, mía y de nadie más Alguien que me quite el teléfono pa' no cometer ese rol Alguien que me quite el teléfono pa' no cometer ese rol Ok, conocido mundialmente como Los Vengadores Rich Music